Jesús a contemplar en tu vida El modo que tú crees de tratar a los demás Me dejo interpelar tu eternidad Tu forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina Que limpia y acompaña tu caminar Jesús enseña de tu amor De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Buenas tardes a todos Bienvenidos a este Santo Rosario Los saludamos desde la Pastoral de Oración De Misioneros Digitales Vamos a esperar dos minutos más A que se terminen de conectar Y comenzamos nuestra oración de la tarde Amar a cada uno como amigo En la oscuridad lleva tu luz Jesús enseña de tu amor De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Los invito a que vayan escribiendo sus intenciones Para que recemos unos por otros Los invito a tener el rosario en la mano Una velita encendida Y una imagen de nuestra Madre Santísima Para que nos acompañe en esta tarde de oración Me dicen si se escucha bien Ahorita le bajo la música Hola a todos El Padre está en unos compromisos de la parroquia Por eso no nos puede acompañar esta tarde Pero esperamos que el próximo fin de semana Ya esté con nosotros Y mañana seguramente lo estará haciendo por Instagram Si quieren nos ponemos en oración Y todos juntos decimos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Le pedimos perdón a nuestro Señor Por las ofensas que hemos cometido en esta semana Ya sea de palabra Ya sea de palabra, de pensamiento, de omisión Y decimos todos juntos Pésame Dios mío Me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí Y por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí A un Dios tan bueno y tan grande como tú Antes querría haber muerto que haberte ofendido Propongo firmemente no pecar más Y evitar todas las ocasiones próximas de pecado Amén Le pedimos al Espíritu Santo Que nos acompañe en esta tarde de oración Y todos juntos decimos Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma Que yo le pertenezco solo a Dios Santifica todo lo que piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Habiendo pedido perdón con el Espíritu Santo Entre nosotros Alabemos a la Santísima Trinidad Confirmando nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Hoy sábado, hoy próximo al Domingo de Alegría Al Domingo Gaudate Vamos a contemplar los misterios de gozo Que son esos misterios de esperanza Que nos hacen recordar esos primeros años de la vida de Jesús En el primer misterio contemplamos la encarnación del Hijo de Dios En este misterio pidámosle a nuestra madre Que digamos ese sí a nuestro Señor Así como ella lo hizo Que no tengamos miedo Que no tengamos miedo de abrirle nuestro corazón al Señor Y llenarlo de alegría y de gozo Para que Él siempre esté en Él Encomendémosle en este misterio A nuestra Madre Santísima A todas nuestras familias Y si quieren las van anotando Y cada uno va leyendo uno de los mensajes Y así vamos rezando unos por otros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en la última Ave María Vamos a pedirle a nuestra Madre del cielo Por todas las intenciones Que están en el corazón De los que estamos rezando Este rosario Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Sagrado corazón De Jesús En vos confío En el segundo misterio De gozo Contemplamos La visita De la Virgen María A su prima Santa Isabel En este misterio Pidámosle a la Virgencita Que nos ayude A seguir su ejemplo Ese ejemplo De ayuda A los demás Ya sea Con una llamada Con un mensaje Con una visita Sobre todo En esta época En que hay personas Que están solas Que se sienten solas Hace un momento Alguien escribía Que en este misterio Le entregáramos A nuestros hijos Vamos a pedir Por ellos Por nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros sobrinos Como siempre digo Para que la Madre Santísima Los tenga siempre Bajo su cuidado Bajo su protección Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en esta última Ave María Vamos a entregarle A nuestra madre A todos los niños Que están en algún tratamiento Que están hospitalizados Que están enfermos Para que ella los sane Los acompañe Los cuide Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Siempre que hacemos La oración de Fátima Siempre me gusta pensar En algún alma Que necesita nuestra oración Ya sea un alma Del purgatorio O un alma De algún familiar Amigo Que ha partido A la casa Del Padre Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Libranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo Lleva al cielo Y cae en ellos Tierra como en la tierra Santa María Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Bendito es el fruto Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Alégrate María Bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en esta última Ave María Pidamosle a la Virgen Su intercesión Por todas las intenciones Que han estado escribiendo Que ella sabe Todo lo que tenemos En el corazón Y todo lo que queremos Expresar Para que ella Se las entregue A nuestro Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Sagrado corazón De Jesús En vos confío En el cuarto misterio Contemplamos La presentación Y la purificación De María Junto al niño Jesús Entreguemosle a María Cada cosa Que hacemos Para que ella Se la entregue A Jesús Hagamos todo Para la gloria De nuestro Señor Entreguemosle todo Nuestro trabajo Nuestros pensamientos Nuestro día a día Pongamoslo en manos De Él Que Él Nos soluciona Toda su misericordia Es infinita Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Entreguemosle En esta Ave María A las personas Que no creen Que no creen Para que abran Su corazón Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por los hijos Alejados De sus padres Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Te pedimos Virgencita Por los que no tienen Trabajo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por las personas Que sufren Hambre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por los que no tienen Un sitio Para dormir Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por las personas Por las personas Con adicciones Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en esta Ave María Encomendemosle a nuestra Madre A todas Esas familias Donde en esta Navidad Va a haber una silla Vacía Pidándole que Les dé fortaleza Que les dé Paz Tranquilidad Que la persona Que ya no está Está con nuestro Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Sagrado corazón De Jesús En vos confío En el último misterio Contemplamos la pérdida Del niño Jesús Y su hallazgo En el templo Pidámosle en este misterio A nuestra madre del cielo Que aprendamos a tener Un corazón Como el de ella Que aprendamos A meditar Todo en el corazón A tener un corazón Bondadoso Amoroso Como el de nuestra Madre Santísima Encomendemosle En este misterio A todos Los sacerdotes Que nos suministran Los sacramentos Que nos Dan la Sagrada Eucaristía Que nos Dan el sacramento De la reconciliación Para que siempre Están Bajo su manto Bajo su protección Para que cada día Su santidad Sea más grande Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Lléneles de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneles de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Lléneles de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Alégrate María Lléneles de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Alégrate María Lléneles de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Alégrate María Lléneles de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Lléneles de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Lléneles de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y volvamos a pedirle A nuestra madre En esta última Ave María Por todas las intenciones Que siguen escribiendo Por los enfermos Por los que han partido A la casa del Padre Por los que están Afligidos Por los que están Tristes Para que nuestra Madre Santísima Los proteja Los cuide Y les dé fortaleza Dios te salve Dios te salve María Lléneles de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Sagrado corazón De Jesús En vos confío Y esta última Parte del Rosario Vamos a ofrecerla Por la Iglesia Para que seamos Una Iglesia Más unida Para que tengamos Más vocaciones Religiosas Y sacerdotes Santos Hagamos este Padre nuestro Principalmente Por el Papa Francisco Por su Santidad Por su Salud Que la Virgencita Le dé mucha Fortaleza La próxima semana Cumpleaños Así Que lo llene De salud Y que siga Teniendo esa energía Y esa vitalidad Que hasta ahora Ha tenido Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén En esta Ave María Hora de nuestra De nuestra muerte Amén Pidámoslo en esta Ave María A la Virgen Santísima Por los Hacendotes Que están Atravesando Alguna Prueba Alguna Crisis Para que Ella los Acompañe En su Discernimiento Dios Dios te salve María Madre de Dios Hijo Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y en esta Última Ave María Vamos a pedirle A la Virgencita Por el Padre Luis Por su vocación Sacerdotal Por su Santidad Para que Nuestra Madre Santísima Siempre lo Tenga bajo Su cuidado Para que El Espíritu Santo Siempre Esté Con él Y que Esa Llama Del amor A Jesús Siempre Esté En su Corazón Dios Te salve María Esposa Y Templo Del Espíritu Santo Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra Muerte Amén Y en esta Gloria Pidámosle A nuestra Madre Para que Tengamos Más vocaciones Religiosas Para que Más jóvenes Le digan Sí A Jesús Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y llegando Al final Vamos a coronar A nuestra Madre Santísima Vamos a pedirle Especialmente Su intercesión Por las almas Del purgatorio Por esas almas Por las que Nadie Reza Vamos a pedirle Por las almas De los bebés No nacidos Y vamos a pedir Todos juntos Por las intenciones Que nuestra Madre Tiene En su corazón Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Clamamos Los desterrados Los hijos De Eva A ti Suspiramos Gimiendo Y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este Destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Para que Seamos dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Y nos despedimos De nuestra Madre Del cielo Diciéndole Dulce Madre No te Alejes Tu vista De nosotros No apartes Ven con Nosotros A todas Partes Y solos Nunca Nos dejes Y ya Que nos Amas Tanto Como verdadera Madre Haz que Nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Mil gracias A todos Por haberse Conectado A esta Tarde De oración Dios los bendiga La Virgencita Los acompaña Y los proteja Chao Chao Más Más Donarme hasta la muerte por el reino Defender la vida hasta la cruz Amar a cada uno como amigo Y en la oscuridad llevar tu luz Jesús, enseñame a ti Y hacer sentir al otro más humano Que tus pasos en mis pasos En modo de proceder Jesús, yo quiero ser Compasivo con quien sufre Buscando la justicia Compartiendo...